¡Muy buenas mis flores! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a estar comentando por qué no voy a comprar ciertos productos que se han hecho tan virales y qué otros productos voy a estar utilizando en su lugar de los que yo ya tengo en mi colección que creo que podrían hacer una función similar. Con esto solo quiero animaros a que no os dejéis llevar por el ansia porque estoy segura de que el último producto, el último grito que ha salido al mercado no es tan novedoso o tan mágico como parece y seguro que si te pones a investigar bien dentro de tu colección encuentras cosas que pueden hacerte la misma función. Y así nos podemos ahorrar unos eurillos. Voy a empezar por los famosísimos coloretes tanto de Saigu como de María Orba y Flores. Se han hecho súper virales, son productos súper famosos aquí en el mercado español todo el mundo ansía tenerlos y la verdad es que tienen una pinta buenísima. Pero si yo me pongo a mirar en mi colección Flores, tengo este colorete de aquí de Chiclam tengo este colorete de Kiko, tengo este de Iconic, tengo este de Nudestix que creo que es el más parecido en fin, tengo un mogollón de coloretes en crema aquí que igual no son exactamente el mismo formato de tarrito como tal pero si son esas texturas bálsamos con poquito color, que son construibles, que quedan muy naturales y este producto de aquí creo que me haría totalmente las veces de esos productos con lo cual para mí sería completamente innecesario. Además fíjate en este tono, dime que no lo hay súper similar en esas dos marcas que te he comentado. Además no son productos económicos, ni este ni los que te he comentado. Mira que tono más bonito, un color terroso, naranjado, terracota, súper bonito así que con esto estoy más que servida a flores y no necesito comprarme pues esos viralísimos productos que por un lado pueden tener toda la buena pinta del mundo y de hecho ser grandiosos productos, no te lo niego, no te lo discuto pero no son necesarios para mí. Te enseño este otro de aquí de Iconic, fíjate, dime que no es la misma vaina. Es un tono un poquito más rojizo que el anterior, es este de aquí pero dime que no es súper similar también. Y es que en esas dos marcas he encontrado que los tonos que tienen no son para nada llamativos, digamos. No son rosas fucsias, ni rosas de estos casi lilas, que muchos de esos tonos a mí me encantan. No, no se encuentran en esas marcas, sino más bien este tipo de tonos. Siento que estos tonos son sobre todo lo que podemos encontrar. Así que teniendo ya estos flores no los necesito. Y mucho más low cost te enseño el de Shee Glam. Este ya es un poquito más rosadito, pero incluso los colores podemos combinar los flores. Si no te gusta este tono lo mezclas con otro un poquito más oscuro, con un poquito más claro y te sacas tu tono particular. Pero dime que no es precioso este tono también. Teniendo estas tres opciones de verdad no necesito ninguno de esos. Otro producto que no pienso comprar es el famosísimo Profilter de Technic. El clon este del producto de Charlotte Tilbury, del Hollywood Flores Filter. Ni ninguno de sus 50.000 clones en general, flores. Pero sobre todo, concretamente este te lo digo porque es un producto low cost, fácil de encontrar, porque lo puedes encontrar en tienda física, en tienda online. Y se está haciendo demasiado viral por todos lados. Todo el mundo lo tiene y te puede llamar la atención. De hecho a mí me la ha llamado Flor, pero me he contenido. ¿Por qué? Porque ya tengo como dos o tres iluminadores líquidos. Y además tengo uno en la mira para Black Friday. Sí o sí me voy a hacer con el Hello Glow Liquid Filter de ELF, que ese sí que me llama mucho más la atención. Y siento que va a aportar más a mi colección que el de Technic, porque me da la vibra de que el de Technic es un poquito más... Menos filtro, menos luz y más iluminador como tal. Al menos eso es lo que he visto en reseñas. Por eso me he contenido bastante. Y he pensado, no libertad, eso ya lo tienes en tu colección. Tengo el iluminador de Rare Beauty, tengo el iluminador de Iconic. Ambos en mini talla, ambos productazos, ambos de una calidad buenísima. Y siento que este es el mismo concepto, quizás un poquito más deslavado, el que tiene el Profilter de Technic. Este obviamente no es el mismo tono, pero este sí. Es un tono dorado, champagne, así, súper bonito. Y yo, Flores, de verdad, teniendo ya esto, no necesito otro bote gigante más que el que tengo en miras de ELF. Así que obviamente con más vera queriendo el de ELF, no voy a comprar el de Technic. Otro producto que no voy a comprar es el Thick Drip de W7. Y mira que se me antojó muchísimo, mira que me lo recomendasteis vosotras y lo puse en las Wishes, pero de cabeza. En cuanto lo descubrí, me pareció una fantasía. Y sé que es un producto que me iba a gustar. Lo sé, porque es que tengo el producto al que clona, Flor, o sea, lo sé. Sé que ese tipo de productos los adoro. Pero precisamente por eso, porque tengo ya este de aquí, el Fat Oil de NYX, es que no me voy a comprar su clon en W7. Por muy viral que se está haciendo, por muy buena pinta que tenga, tengo ya este de aquí y no necesito otro más. Pero como este también tengo, este otro de Shiglam, este otro de Technic y otros tantos más flores. Así que no lo necesito, pero sobre todo porque ya tengo el original. Y estoy segura, porque al final no deja de ser un gloss, un gloss bastante densito, que si a ti te gusta ese tipo de acabado en los labios, como es mi caso, no lo necesitas. Seguro que ya tienes glosses parecidos en tu colección. Si eres de glosses, ya tienes glosses. Y si no eres de glosses, no lo vas a necesitar porque no lo vas a usar. Otro producto que no voy a comprar, muy a mi pesar, porque ese sí que me encantaría probar los flores de Tengo unas ganas que no te puedes ni imaginar. Pero me voy a contener, no lo voy a comprar, ¿por qué? Porque tengo su clon. En este caso es un poquito al revés. Antes tenía el original y no voy a comprar el clon, ahora tengo el clon y no voy a comprar el original. Os estoy hablando del maracuyá Juicy Lip de la marca Tarte. Tarte adoro la marca Tarte y estoy segura de que ese producto me iba a encantar, pero ya tengo, en este caso, su clon de W7. Habría sido lo mismo si hubiese comprado en primer lugar el de Tarte, el original, no habría comprado este de aquí, el clon. Pero ¿qué pasa? Que el de Tarte cuesta, pues creo que unos treinta y tantos euros flores. Y este que cuesta dos, tres euros. Pero es el mismo concepto de producto que apretando por aquí sale hacia arriba, que no es retráctil y que viene así en formato lápiz, ¿vale? Pero es que además, y haciendo aquí un dos por uno flores, también se está poniendo muy de moda en marcas como Makeup by Mario, en MAC, en muchísimas marcas. De verdad, lo he visto en muchas, muchas marcas este concepto de producto, que viene a ser la misma vaina que esto. Porque, de nueva cuenta, es un bálsamo que en esta ocasión no se aprieta por aquí, sino que se gira, pero tampoco es retráctil. Y es la misma fórmula. Esta, la diferencia que tiene es que es picantita, es fresquita. Tiene como un acabado mentolado, ¿vale? Pero es el mismo concepto, flor. Un bálsamo que en el momento que lo sacas no lo puedes meter hacia adentro y que te deja un velito de color y sobre todo mucho brillo y mucha comodidad en el labio. Adoro este tipo de formatos flores, que los tendría todos. Si por mí fuese, no habría fin. Pero obviamente me voy a controlar y no voy a comprar ninguno de esos productos que te menciono, porque ya tengo estos dos y con estos dos me basta. Y no solo esto, tengo otros bálsamos también con color, en formatos distintos y tal, algunos retráctiles, otros no y tal. Pero flores, estos particularmente, que sé que son los que se están haciendo más virales, no los voy a comprar. Otro producto que probablemente no compre, aunque está en mi wishlist muy arribita, son los polvos rosas, flores. Hay dos opciones que se están haciendo igual de virales. Unos son los de Lunar Beauty y otros son los de Chiclan. Te diría que los de Chiclan incluso son más virales que los de Lunar Beauty. El caso, flores, es que tengo mucho polvo ya en mi colección. Tengo, te los voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis botes de polvos, entre compactos y sueltos. Algunos tamaños, esto de aquí, flor, que para que yo gaste esto, pues una vida entera. Otro tamaño, esto de aquí, flor. Que para yo gastar esto, otra vida entera. Es que no me hace falta ni un solo polvo más. Así que obviamente tengo que contener mi ansia y a pesar de que me apetezca muchísimo probar un polvo rosa, voy a intentar controlarme y no comprarlo porque tengo mucho polvo ahí que gastar. Si bien no serán rosas, pero flores, la diferencia, dudo mucho que sea tantísima entre usar un polvo que tiene un pequeñito tinte rosa, tampoco es que sea una cosa muy loca, muy evidente, a uno que sea translúcido directamente. Siento que no será tanta la diferencia, creo yo. Puedo estar equivocándome porque ya te digo que no lo he probado, pero la verdad lo dudo mucho. Así que con lo que tengo, tengo de sobra. Otro producto que tampoco voy a comprar es el famosísimo colorete Blush One de Charlotte Tilbury. ¿Y qué voy a estar utilizando en su lugar? Pues flores, tengo aquí dos opciones. Sobre todo esta de aquí, pero te enseño ambas. Esta de aquí es de Revolution y esta de aquí es de Iconic. La de Revolution obviamente es más clon en cuanto a packaging, pero en cuanto a productos yo creo que este de aquí es más clon. Son productos diferentes pero a la vez bastante parecidos. Son coloretes líquidos, no son en formato crema, ni en formato stick, ni mousse, ni nada de eso, sino que son líquidos. Este es metalizado y este no, ¿vale? Teniendo estos de aquí, que no los voy a gastar ni en una vida y media, Flor, no necesito el de Charlotte Tilbury, que además cuesta una pasta. Así que sería hacer una mega inversión para añadir un producto a mi colección, que ya lo tengo por dos. No te estoy hablando de tonos porque al final del día pues cada marca tiene su tono y tú escoges el que más te gusta, ¿no? Pero te voy a hacer aquí un par de swatches para que veas a lo que me refiero, que es la textura. Ya después el tono pues cada uno el que más le guste. El de Iconic es este de aquí abajito, que como veis es mucho más traslúcido. Y el de arriba es el metálico de Revolution, que tiene bastante más cobertura y para mi gusto no es un buen producto porque deja mucho ronchón, mucho parche en la piel, ¿sabes? No se integra bien con la base de maquillaje y tal. Entonces pues bueno, teniendo estos dos no necesito más, en cuanto a este formato me refiero. Otro producto que no voy a estar comprando, primero por obvias razones porque es un producto que te están animales y ya a partir de ahí yo no lo compro. Pero bueno, imagínate que este producto fuese cruelty free. Te estoy hablando de la máscara de pestañas Telescopic Leaf de L'Oreal. Flor, hasta en la sopa, hasta mi padre tiene esa máscara de pestañas, o sea, horroroso por todos lados. Una máscara de pestañas que por cierto ya existía hace un montón de años y que ha sido un relanzamiento. Y hablando un poco con esto te voy a recomendar que veas el vídeo de lanzamientos maquillísticos porque estamos en una época de relanzamiento total, flores. De volver a lanzar productos y no entiendo el por qué. Es como que nos hemos quedado sin ideas y vamos a volver al pasado, a sacar productos que ya existieron hace un montón de años para volverlos a tener a la venta. De una manera mejorada quizás, ¿no? Pero bueno, me refiero que el concepto viene a ser el mismo, el nombre, la marca y todo. Entonces con esta máscara de pestañas siento que ha pasado lo mismo, es una máscara que ya existía y ahora de repente ¡Bum! ¡Y hace ¡Bum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! ¡Viralísima! Hasta en la sopa, yo no me lo puedo explicar, flores. No es una máscara de pestañas para tanto, o sea, he visto muchas reseñas, reseñas pagadas, reseñas no pagadas, reseñas reales, reseñas trucadas... Y al final del día es una máscara más como cualquier otra. Entonces, ¿qué voy a estar usando en su lugar? Pues mira, flores, cualquiera de mi colección. Tengo 12.000 máscaras y cualquiera podría sustituirla. Por ejemplo, de mis favoritas de las que tengo ahora mismo en mi colección, la Better Dancer de Too Faced, la Lash Brack de Anastasia, la Thrill Seeker de Rimmel y por supuesto las de la línea Pure de Catrice. Ahí tienes unas cuantas de todos los precios, de gama alta, de gama media y de gama baja. Otro producto que tampoco voy a comprar son las últimas paletas que está lanzando Mercadona, ¿vale? Las dos últimas han sido la Toffee Temptation y la Nude Again. Ha cogido un ritmo en el que casi cada mes o cada dos meses te saca una paleta nueva. Desde que lanzó la primera, la famosísima Nude, ha cogido una carrerilla que ha sido no parar. ¿Por qué no voy a comprar estas paletas flores? Porque primero, la Nude Again, por ejemplo, no la necesito porque ya tengo la Nude. Y son prácticamente primas hermanas, o sea, muy muy parecidas. Si tienes una, para nada necesitas la otra. Si no la tienes, pues bueno, es una opción que está ahí. Pero si tienes la primera, de verdad te digo que no la necesitas para nada. Y la Toffee Temptation, que a estas alturas creo que ya ni siquiera está a la venta, porque estas paletas, tal como vienen, se van. O sea, duran muy poquito y lanzan otra. A lo que sigue, y a lo que sigue. Pero por ejemplo, en cuanto a la gente que estuvo dudando por comprarse si sí o si no la Toffee Temptation, tiene que pensar que no deja de ser una paleta neutra más. Si no tienes ninguna, por el precio creo que está bien, pero déjame que dude que no tengas en tu colección ni una sola paleta de tonos neutros. Si te gusta el maquillaje, alguna ya tienes, seguro. No me lo vas a negar, Flor, no me lo vas a negar. Dentro de mi colección podría darte mil ejemplos. La Soft Glam, la Teddy Bear, la Baby Doll, la Warriors, la Gilded... Y voy a parar ya, Flores, porque te voy a mencionar todas las paletas. Otro producto que también se hizo súper viral es el iluminador que sacó Rare Beauty, el Positive Light, que es un iluminador formato híbrido entre polvo y gel. ¿Por qué no lo compraría y por qué producto lo sustituiría? Pues, Flor, casi que por cualquier iluminador de mi colección. Porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que apenas utilizo iluminadores en polvo. Me gustan mucho más los iluminadores líquidos, Flor, y los iluminadores en polvo los tengo ahí, mirándome día tras día y apenitas los uso. Entonces, ¿me voy a comprar otro iluminador más en polvo? No. Para eso utilizo cualquiera de los que ya tengo en mi colección. Que será muy bonito, muy precioso y todo lo que tú quieras, pero no lo necesito. Así que pasaría de él y lo sustituiría por cualquier otro. Las veces que yo utilizaré iluminador en polvo. Y por último te voy a hablar de un producto que no lo voy a comprar, creo, Flor. Al menos intento no comprarlo, pero es un producto que llama demasiado mi atención. Y te estoy hablando del Bronzer Skin Enhancer de Makeup By Mario. Es un producto que llama demasiado mi atención. Pero, ¿qué pasa? Que tengo en la Weasley's, además de este producto, uno que salió antes que este, o al menos yo lo conozco desde mucho antes, que es mucho más barato, y que lo tengo en las miras de comprar este Black Friday. Que es el de Revolution. Y a ver, Flor, no será exactamente la misma cosa, pero siento que al final del día es un bronceador en crema, en ese mismo formato compacto, fácilmente sustituible el uno por el otro. Así que, me voy a comprar uno de los dos sí o sí, pero creo que voy a tirar por el de Revolution, y no por el de Mario, por una simple razón. El precio, flores. El de Makeup By Mario cuesta 34€, si no me equivoco, y el de Revolution 7. Así que la diferencia es bastante abismal. Pero aquí me gustaría saber vuestra opinión, si habéis probado alguno de los dos, que me contéis qué debería hacer, porque justo en este último producto que te voy a mencionar en este vídeo, tengo la duda, tengo la duda de qué debería hacer. Pero bueno, flores, como te digo, este es el último producto que te quería mencionar hoy. Estas son todas las cositas que creo que son productos muy virales, que todo el mundo ha ido como loco a por ellos, pero que quizás, si nos paramos a pensar, ya podemos tener algo en nuestra colección que sea similar. Así que cuéntame qué opinas tú, cuéntame qué cositas comprarías tú y qué cositas no comprarías, si estás de acuerdo o no conmigo. Todo lo que te apetezca, abajito en la cajita de comentarios, que sabes que yo siempre te leo. Espero que el vídeo te haya gustado un montón, y por mi parte, nada más. Sabéis como siempre que tenéis, todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle a la que el vídeo se os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.